Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Benditas Redes Sociales en vivo. Servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy nos encontramos ya a viernes 10 de febrero del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia de las benditas redes sociales. Señores, fíjense ustedes, porque tal parece que se sintieron muy ofendidos ahí en el Senado de la República tras las palabras que había dicho su presidente Alejandro Armenta el domingo pasado. Sí, en el que pudimos ver un discurso simplemente que dejó callada a esta oposición y sobre todo al otro presidente de la Cámara de Diputados, un discurso en el que se ve que en el Senado, al menos por parte de la bancada de Morena, van a seguir luchando por reformas que ayuden a la ciudadanía, porque como lo dijo el presidente, desde hace cuánto no se da una reforma a favor. Y yo creo que eso no hay que debatirlo, lo sabemos y lo tenemos muy claro. Pues bueno, eso le valió sorbete al senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, quien en lugar de simplemente ver las cosas, manda un mensaje, reta al presidente, se vuelve loco y comenta que no lo tomen como burla. Movimiento Ciudadano va a llegar al poder en el 24. ¿A la mano de quién? ¿De Ricardo Monreal, si es que no acepta la derrota? ¿De tratar de convencer, como han especulado en varios medios, a Marcelo Ebrard? Porque él también en una entrevista no cerró la puerta. ¿Cómo? ¿O simplemente doblando la mano y sí, sumándose como otra garrapata más de la coalición, así como lo es el PRD? ¿E ir juntos? Pues vean cómo perdió los estribos Dante Delgado, ahí en el Senado, y manda este reto. En lo que ha sido su sello, el agravio a los poderes, la negación al diálogo, es un presidente que cree que sigue contando con la voluntad popular. Y yo a quienes están hablando permanentemente de la voluntad... Me adelanté un poco, para que entremos en contexto hacia dónde iba este mensaje, pero así inició el señor Dante. Para rebatir las intervenciones de los tres senadores de Morena, PRD Morena. Y lo quiero rebatir por lo siguiente, nosotros no hemos hecho el uso de la palabra para defender a gente que denunciamos cuando ocupó el Senado de la República, y ahí está nuestro testimonio en el diario de los debates. Segundo, no acepto palabrerías y mucho menos elucubraciones que tapan con palabras huecas la falta de respeto del titular del Poder Ejecutivo a la División de Poderes. No se escondan, nosotros de frente estuvimos en contra del gobierno panista. Nosotros denunciamos las irregularidades que se cometieron en ese proceso. Y hoy quienes no estaban quieren hablar vinculando a Movimiento Ciudadano en ejercicios en los que no participamos. Nosotros sí nos hacemos responsables de nuestras palabras. No hay servilismo, lambisconería, ni indignidad en el uso de la palabra para ocultar lo que no se atreven a levantar. La voz para denunciar la irresponsabilidad con la que el titular del Poder Ejecutivo lo trató a usted, al presidente de la Cámara de Diputados y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí están las evidencias, las fotografías. Por eso es indigno que de manera servil traten de desviar para no tocar al presidente de la República en lo que ha sido su sello, el agravio a los poderes, la negación al diálogo. Es un presidente que cree que sigue contando con la voluntad popular. Y yo a quienes están hablando permanentemente de los votos les digo que se preparen, aunque algunos no lo crean y otros no lo adviertan en este momento, vamos a derrotar en el 2024 a ustedes y a su presidente. Para el mismo efecto me está pidiendo la senadora Gloria, el senador César y el senador Nau. Como ven a Dante, y no, no se calmó con eso, siguió haciendo su show en el Senado, ya lo vieron ustedes, dice que el presidente de la República ya no cuenta con el voto de la gente, que ya no lo quieren y que ellos simplemente van a resurgir en el 24 y se van a llevar la presidencia, eso fue lo que dijo, termina arrebatando con esto. Adelante, señor senador. Sí, presidente. Definitivamente, pues nos da mucho gusto que con la investidura que todas y todos los senadores le han dado concurra usted a una ceremonia de Estado para conmemorar la promulgación de la Constitución de la Constitución de 1917. Movimiento Ciudadano levanta la voz para que quede registrado en el diario de los debates. la actitud irrespetuosa del Ejecutivo Federal en una ceremonia de Estado en donde no nada llama usted como integrante del Poder Legislativo en su calidad de presidente del Senado de la República, sino el presidente de la Cámara de Diputados y presidente del Congreso de la Unión. la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron maltratados al permitir que el presidente de la República antepusiera a los poderes del Estado a sus subordinados. Ese mensaje del presidente del presidente de la República no puede ser aceptado en este Senado de la República y quienes lo acepten lo hacen por sumisión y de manera indigna. los poderes del Estado son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y no son los poderes militares como se hizo los que pueden flanquearlos antes de ubicarlo a usted pusieron al secretario de la Defensa cuando son subordinados con el propio secretario de Gobernación del presidente de la República. La celebración del 17 no es un acto de alabanza al presidente de la República, es un acto del gobierno de la República, es un acto de Estado y sí debe quedar asentado en el diario de los debates del Senado de la República que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano le reclama al titular del Poder Ejecutivo el desprecio manifiesto a los poderes de la Unión con su actitud de arrogancia. ¿Es cuánto, presidente? ¿Cómo ven, Adante? Ah, pero no acabó todo ahí, ¿eh? ¿No acabó todo ahí? También, uno de los que estuvo presente le manda una petición, ¿sí? Santiago Cri, al presidente. Yo le pido, presidente, le exijo, porque es un derecho, que dialoguemos sobre la violencia. ¿Qué le parece? Ahí no hay prebendas para nadie, al contrario, hay beneficios para todos. Sobre la violencia, cómo atacar la violencia, cómo poder bajar los índices delictivos del país. Y le propongo algo, que las reuniones las hagamos transparentes con los medios de comunicación, con los integrantes de su gabinete que usted decida, y de este lado que estemos las fuerzas políticas representadas, no más no menos, y a ver si alguien se atreve a hacer lo que usted dice, a ver si alguien, yo le aseguro, en primer lugar, que su investidura se va a respetar. En segundo lugar, que será un diálogo productivo. Y en tercer lugar, que vamos a encontrar coincidencias dentro de las enormes diferencias que tenemos. En una democracia se dialoga, en una democracia se refleja la pluralidad, presidente. En una democracia hay diversidad, nada se pierde con hablar. Y al contrario, hablando, presidente López Obrador, hablando, se entiende la gente. Entendámonos. Depende usted, presidente. El señor Emir Olivares de La Jornada. ¿Cómo ven a estos dos? Andan vueltos locos, estos de la oposición. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Lo que sí sabemos es que ni el partido en coalición, PRI-PAN, PRD, ni Movimiento Ciudadano, van a llegar en el 24 a tener el poder. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.